Bien, y vamos a conectar ahora en vivo para preguntarle a la gente sobre los cambios, pero en vez de preguntarle a la gente, yo prefiero recibir aquí, ya lo tenemos, un poquito más adelante, yo prefiero preguntarle a uno de los analistas más versados, agudos, perspicaces. ¿Qué es perspicaz? Camarada Grimer, ¿qué es perspicaz? La perspicacia es tener la parte puntillosa de lo que se está observando. ¿Qué es ser capcioso? Lo mismo, lo mismo, ver los ángulos desde otras, no es lo mismo, perspectiva. Balaguer le dijo a Juan Bolívar Díaz en el 67, la pregunta capciosa, valiente Juan Bolívar, valiente, en ese momento, porque ahora a los presidentes se les dice de todo y de frente, pero a Balaguer en ese momento, pregúntame, míralo ahí, míralo ahí. Con una señal, se perdía. Ayúdenme. Vamos a ver. Audio. Con sonido. A continuación del terrorismo, con la secuela de crímenes, tanto de civiles como de militares, de diversas ideologías, y ante el aumento de los artículos de primera necesidad, como el arroz, los plátanos y la carne, ¿considera usted fracasados sus dos principales objetivos populares? No, considero más bien capciosa la pregunta. No creo, en primer lugar, yo no prometí bajar los artículos de primera necesidad en la campaña electoral de 1966. Si los artículos de primera necesidad han subido ahora, son factores imponderables. El país ha sufrido una sequía. Si hay una escasez espantosa de plata, ni una escasez de arroz, debido a la sequía. ¿Y quién puede dominar eso? ¿Se puede dominar por un decreto la sequía? Yo puedo hacer llover mediante un decreto. Tengo medios económicos, recursos, para contrarrestarla. Oigan, no es lo molido. Perdón, hay una pregunta que yo dejé de contestar, la que usted me preguntó, ¿por qué sigue el terrorismo? ¿Cuáles son los actos de terrorismo que ha habido en la República Dominicana en los últimos días? ¿Cuáles son los actos de terrorismo que han sido víctimas en los últimos días? ¿Cómo trata de sugestionarlo? Que se le puedan atracar al gobierno, que se le pueda atribuir un sentido político. Cítelo, aquí en presencia de la prensa extranjera. Bochanda y Nivali, todo tipo de periferia. Tiene la palabra otra vez el compañero, el periodista Juan Bolívar Díaz. En primer lugar, usted ha interpretado mi pregunta como una acusación. Yo no he dicho que el gobierno haya sido responsable de ese crimen. Claro que es una acusación. Yo he preguntado si usted considera que no ha logrado todavía ese clima de paz. Usted había dicho porque hay terrorismo, incluso dije militar, yo no estoy acusando si el terrorismo lo practica uno u otro sector. Le estamos preguntando a usted ahora, si usted considera que esos hechos, yo no sé quién lo promueve, eso no es labor mía decirlo. Yo estoy preguntando si usted considera que esos hechos han perturbado o han impedido que usted cumpla su promesa. Tiene la palabra, señor presidente. Yo creo que no lo han perturbado porque la promesa ha sido cumplida. El país goza hoy de mayor tranquilidad que lo que gozaba hace algún tiempo, hace dos años, antes de que el gobierno tomara posesión. Yo creo que la República Dominicana tiene hoy mayor tranquilidad, disfruta de un clima de mayor tranquilidad que cualquier otro país. En España, Juan Bolívar Díaz. O sea, que el esfuerzo de todo ese tiempo también se le reconoce a un hombre, ya la valentía de él. Mira, mira lo otro. Embajador en España. Mira lo otro. Bien, vámonos, señores, a un momento de análisis político de manera sosegada. Vámonos con el camarada Cristian Jiménez sobre la mesa.